Bueno locos, les cuento que estamos ahorita aquí en la Laguna Parcacocha, este es el sendero Agua y Vida Miren locos, vuelvo a los tiempos y ahí está la laguna de nuevo, ahí está Parcacocha atrásito, la Laguna Negra Hola Muchachos Hemos vuelto, pero ahora está un poquito como más despejado porque aquella vez nos cayó el agua y todo Pero bueno, sea como sea, tiene su atractivo, ¿no? Y el camino está bastante seco, full seco, en buena hora Bueno, ya les muestro que estamos adelante, ya, ahí vamos ¿Qué tal? Miren, a mí les encanta estar los trajitos Jossi's on a vacation far away Primero checkpoint Primera laguna Miren qué bacán Y el clima también está bacán ¿Todo bien, chicos? ¿Qué tal están aquí? Sí Vamos Ahí está el fotógrafo Bueno, locos, como pueden ver, ya empezó el tramo lodoso Y por ahí escuché que decían No, yo quiero salir en lodada, está muy fácil Bueno, aquí está para todos los gustos Bueno, chicos Vamos a ver hasta qué tipo nos decimos a papayacta Por ahí están los muchachos Y ya les seguimos contando Vamos Algo muy importante en estos viajes es hacerle caso al guía, muchachos Porque, por ejemplo, en este viaje se ha dicho que traigan botas Y a veces no traen Y la verdad, a mí también me ha pasado mucho Y hay personas que desestiman O te dicen No, no pasa nada, no pasa nada No Siempre, siempre hagan caso al guía Y es que algunos guías me ven En estos videos Me comprenderán Y me avisan abajo Porque, de verdad, a veces Hay que ser un poco enfático Y te pueden tildar como de insistente, ¿no? Pero sí es necesario Porque, no, hay personas que no te hacen caso No sé por qué Pilas con eso Cuando les digan algo El guía Háganle caso O sea, él es su línea de vida Su vida está a cargo de ellos Así que cualquier cosa que les digan Háganle caso, loquitos Bueno, les cuento Miren, locos Estamos ahorita en Parcacocha ¿Qué tal estos? Estas lomas Lindo, ¿no? ¿Observan? Pequeñitas, pequeñitas La laguna de Zucus está a esa dirección Ahorita estamos en el sendero Agua y Vida El otro sendero El sendero del oso Por allá no fuimos Creo que para la próxima Y de ley tiene que ser Y ahí El camino es Digamos que un poco más lodoso De acuerdo a la última vez que yo fui No sé cómo esté ahora Pero Por lo menos Allá está la laguna de Mentala Y sé que en esa laguna Por ahí Si no han visto Vayan ahorita Les dejo aquí una tarjetita Para que vayan a ver un video Que hice Narrando aquella historia Porque Yo no tenía el canal de YouTube Cuando hice esa aventurilla Ok Entonces, bueno El paisaje Y los muchachos Una pequeña hidratación Con todas las warmies ¿Qué tal este paisaje? Lindo, ¿no? Miren, locos El panecillo De El sendero Agua y Vida ¿Qué les parece? ¿Lo ven? Es como perfecta Como esculpida Qué bacán Bueno, sigamos Miren, muchachos Estamos en la laguna De Parcacocha Lo que les mostraba Esto es Digamos que un lado Porque la laguna Es un poco grande Aquí está una pequeña Parte de la laguna Por donde sale Así que Por aquí es donde Vamos a seguir La caminata Aquí un espacio de camping Mucho más bonito Aquí Y estamos cubiertos Observen Una loma Y otra Aquí está el anuncio ¿Ok? La reserva ecológica Cayambecoca Que es donde estamos Algo que yo conversaba La otra vez Era que, por ejemplo Esto Está nada más Al otro lado De la carretera Claro que hemos avanzado Algunas horas, ¿no? Pero No está tan lejos Del inicio del camino Así que A veces pasas Tantas veces Por ahí mismo Pero no sabes Que solamente Subiendo una lomita De donde pasa siempre Hay un paraíso Y en este caso Este Aquí es bonito Miren muchachos Este es del Zunfo Ok Vamos a sacar un poquito Con esto Se puede hacer agüitas Y que te ayuda mucho A la altura Miren esto Ay, qué rico Si pudiera transmitirles El olor Por la cámara Sería genial Les recomiendo Vamos a hacernos Agüita de Zunfo Bueno locos Ahorita ya pasamos De kilómetro 5 Y La exigencia Del viaje Súper fresco Pero Hay algo que A veces pecamos De que pensamos Que todas las personas Están Digamos que Al mismo nivel físico Que uno Entonces siempre Hay que tener Consideración Cuando vayan a venir Con sus amigos O familia Si merece Que estés En un buen Estado físico Entonces A veces Juzgamos Por uno Pero no A veces No todos Están en la misma Condición Ok Ojo con ese consejilio Les muestro Este camino Hasta ahora Todas las chicas Unas duras Unas duras La verdad Y Hay que seguir Caminando Y disfrutando De esto ¿Qué tal La hermosura? Qué lindo Eso Bueno Bueno Los locos Les cuento Que ya Estamos acabando Ya el camino Cuatro horas Por ahí Casi cuatro horas Porque no tenemos Maletas grandes No hay carpa No hay nada Hemos hecho Setekin En un solo día Buenísimo Creo que voy a hacer Este viaje También Con los locos En un futuro En un futuro Por lo menos Hasta aquí En una semana Estamos en el Puñay Y después del altar Creo que por ahí Unos meses Un mes después Podríamos venir A darnos una vuelta Por aquí Hay una cascada Se escucha el sonido Miren Los bosques Polilepis Ahorita estamos Yendo camino A la cascada Solamente tenemos Un sonido Pero la gran curiosidad De que como es Entraremos a bañarnos Lindo este paisaje Así Todo con los agolitos Creo que unos Cinco minutitos Para abajo Y estamos Este camino Ya está como Para gente normal No para nosotros Bueno muchachos Bueno muchachos Miren hemos llegado Por fin Ya están las termas De Papayacta Más allá Por ahí está El fin del camino Y unos minutitos más Las termas Miren locos Hay esta parca cocha Que nos indica Para el lugar De donde vinimos Y aquí está justo La arista Bienvenidos al sendero Agua y Vida Es lo que hicimos Aquí está nuestro amigo Osito Ok Así que Lo que hicimos hoy Sendero Agua y Vida Que aproximadamente Fueron cuatro horas Hasta aquí Y el sendero Del oso Es el que nos lleva Hasta la laguna De Sucus Ok Y ese queda pendiente Para la próxima Laguna Loreto Para acá Ahí se iremos A otra próxima oportunidad Listo Ok Entonces los muchachos Ahí listos En el control Ahí está la entrada Entrada a parca cocha Ya está un poco De gente Acaban de llegar Nosotros somos Digamos que los últimos Y a ver Que hay En las termas De papayacta A ver si podemos Comer igual Una truchita Ha 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 Gracias por ver el video.